Llega el partido más esperado este viernes por la Liga Profesional del Futsal, el orgullo chaqueño. La prensa enfrenta a otros representantes yacuiveños, Petrolero, por los cuartos de final de la Liga de Futsal Boliviana. Prensa versus Petrolero, viernes 20 horas en el Margot Quevedo, preventas de entradas en Chaqueña de TV, Estético y Punto de Encuentro. ¡Fuerza Prensa! Prensa